Y uno de los equipos que arrancó el último fin de semana es Hindú, el último campeón de la urba, el campeón del nacional de clubes y ahora sí tenemos a uno de sus protagonistas, alguien que debutó con la nueva titular precisamente en mayo del año pasado frente al UMNI y es por eso que voy a saludar a Lucas Fernández Miranda. ¿Qué tal Lucas? Sofía Drey te da la bienvenida a Cultura Rackley. Hola Sofía, ¿cómo andás? Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación y sí, como bien decís, arrancando la pretemporada desde el sábado. Bueno, antes que nada también gracias por conectarte unos minutitos y charlar con nosotros. ¿Cómo fue este arranque después de, bueno, pasó un tiempito esos títulos? Parece que pienso en el nacional de clubes, que fue en los últimos días de noviembre, si no me equivoco. Como que si fue ayer. Y bueno, pero en realidad pasaron casi dos meses y ya están con todo otra vez. Sí, la verdad que pasó rápido. Los primeros días aprovechamos para descansar post-final del nacional. Y ya a partir de mediados de diciembre arrancamos a hacer entrenamientos físicos. Y en cuanto a los títulos, nada, tratar de cambiar la página. Obviamente desde el sábado ya dejamos todo atrás y nos propusimos tener un gran año con dos objetivos principales que fue disfrutar y mejorar entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Y cuando se vuelve así, si bien vos estás diciendo que hubo algunos trabajos en el mes de diciembre, o sea, ahora ya el 18 es como arrancó la pretemporada oficial. ¿Qué tipos de trabajos se empiezan a hacer? Y bueno, sobre todo, porque quizás hay muchos que no saben, teniendo en cuenta el campeón de dos títulos tan importantes como el de la urba y el título del mejor del país, hablándolo y diciéndolo de esa manera. ¿Cómo es el arranque? ¿Cuánto tiempo se entrena? ¿Qué hacen? Sinceramente, llegaron todos, o la gran mayoría, muy bien entrenados físicamente. Entonces ya desde el sábado, los primeros entrenamientos, empezamos a entrenar más la parte de rugby. Estamos entrenando tres veces por semana rugby en entrenamientos de dos horas, que es sábado, martes y jueves. Y los demás días aprovechamos, por ahí para acá, uno entrenar por su cuenta físicamente, gimnasio, corrida o por ahí destrezas también. Pero los entrenamientos con entrenadores son martes, jueves y sábado, por ahora. Y en tu caso personal, vos recién decías que obviamente muchos llegaron muy bien físicamente y demás. ¿En tu caso personal pudiste descansar? ¿Igual te estuviste moviendo? ¿Te pudiste ir de vacaciones? Estuve de vacaciones en Mar del Plata, pero sí me estuve moviendo. Y a la vuelta también estuvimos entrenando con muchos chicos en el club. Así que no, estamos bien físicamente y arrancamos directamente con el rugby desde el sábado. Y me gustaría retomar un tema que, bueno, sé que te lo han preguntado y demás, pero quisiera escucharlo de vos, lo he leído más que nada en algún diario, que vos de chiquito preferías el fútbol y querías jugar el tigre. ¿Qué nos querés contar de eso? Sí, desde muy chico me gustó el fútbol. En un principio, desde los 5 a los 7 años jugué al rugby, pero nunca muy convencido. Y después ya cuando empecé a tener un poco más de decisión y empecé a decidir yo, me fui a jugar al fútbol. Estuve en varios clubes, en San Miguel, jugué en uno de Torcuato acá, cerca de Indú. Y nada, un par de pruebas en Tigre. Y recién a partir de los 11 años fue que volví al rugby. Nada, muchos amigos me recibieron muy bien y a partir de ahí fue todo rugby para mí. ¿Pero sos hincha de Tigre? Sí, sí, porque mi papá es el primo de Martín Galvarini, un futbolista que jugó años en Tigre. Y desde 2007 que yo voy a la cancha de Tigre y con toda mi familia nos hicimos hinchas. Mirá, mirá, eso está bueno saberlo. Bueno, y además, más allá de que esto también te lo dicen, es como que continúas el legado de tu padre, que si no me equivoco fue el segundo jugador con más presencias, con la camiseta de Indú. Después de una cenillosa. ¿Qué cosas tomás, o si es que tomás, de cuando tu papá jugaba? Sí, una de las cosas que aprendí de él es quizás el cómo entrenarme, la seriedad que le pongo a cada entrenamiento y las ganas de mejorar. Y después en cuanto al juego, creo que lo mejor que tenía él, más que nada en Indú, era la dinámica que le daba al juego y lo bien que conducía al pack de forwards. Y nada, te podría decir que trato de imitar un poco de otra. Me gusta esa frase, me gusta mucho que lo puedas decir. Y creo que también lo escuché alguna vez decir a tu papá que en realidad lo más importante que te trata de transmitir, es que disfrutes, ¿no? Más allá de los competitivos que son todos los clubes, ¿no? Porque, bueno, por algo tienen tantos títulos ustedes. Sí, él, tanto como mi papá, así como entrenador, siempre pone como objetivo principal el disfrutar y el utilizar el rugby para ser mejores personas también afuera del deporte. Y nada, creo que las dos formas, como te dije, tanto de papá como de entrenador, busca transmitir lo mismo. Y este año, los entrenadores, porque a veces no se conoce hasta, bueno, hasta el arranque o quizás unas semanas antes del torneo, que vuelve a ser top 12, son los mismos entrenadores, hay algunos cambios. En su momento recuerdo que estaba el ruso Stiglia que ha dicho, bueno, me voy a tomar un año y tal vez después vuelvo. ¿Qué nos podés contar? Sí, son los mismos del año pasado. Por suerte se pudo sumar Francisco Bosch, el cubano. Aporta mucho para los tres cuartos y sabe mucho. Y en cuanto al ruso, desde el año pasado que está ayudando en las pre-intermedias de Indú, creo que es un muy buen entrenador y una gran persona también, así que le aporta mucho al club. Lucas, ¿qué te parece, bueno, este año el torneo vuelve a ser top 12? Hubo bajas, bueno, que obviamente yo no me esperaba que Regata sea uno de los descendidos, pero bueno, le tocó, los tilos como que va y viene. ¿Qué te esperás o qué expectativas hay con este torneo? El regreso de La Plata. Sí, me parece que va a ser un partido, perdón, un torneo muy duro. Creo que van a ser 12 equipos muy bien preparados físicamente y reglísticamente. Y lo veo quizás un poco más parejo que el año pasado. Por ahí el torneo del año pasado hubo cuatro o cinco equipos que se cortaron y medio que a fin de año competían entre ellos. Y la verdad que este año veo, por ejemplo, Alumni, Belgrano, veo esos clubes que pueden meterse en la pelea de arriba y que va a estar más peleado todavía. Sí, porque el año pasado volvieron a lo que fue la etapa de semis, los mismos cuatro que en 2021. Y es verdad que quedaban ahí en la pelea tratando de rasquetear un lugar, como decís vos, a Lumni, Belgrano. Sí, creo que esos dos y algunos equipos más van a estar peleando ahí arriba también y va a ser una linda disputa para entrar a semifinales. Que obviamente en cuanto a lo rancuístico debe ser el objetivo de muchos. Así que veo un torneo muy peleado y entretenido para jugar. Y, por ejemplo, Indú es un equipo que tiene bastante rotación de jugadores, algunos que se retiran. ¿Cómo están con esa cuestión? Muchos chicos que, bueno, son muy jóvenes que de repente les toca calzarse la remera titular y, bueno, demuestran estar a la altura, que vienen de las juveniles, ya sea de intermedia o de la pre, y realmente como que se nota la idiosincrasia que tienen como club. ¿Cómo están este año en cuanto a las altas, las bajas, los que podrían subir? Sí, por suerte la gran mayoría de los más grandes del equipo van a seguir jugando. Como es el caso, por ejemplo, de Nacho Martínez Sosa, de Santi Fernández, de Belia Ulla. Obviamente hay muchas bajas por Estados Unidos y por el torneo de Sudamérica nuevo. Pero, nada, creo que había muchas caras nuevas el sábado, sí, pero son todos jugadores que están muy bien preparados y que conocen la dinámica de Indú y el juego que busca plantear Indú. Así que creo que vamos a andar bien. ¿Y cómo es en la competencia? Siempre se habla de la sana competencia por el puesto. Entiendo que en tu lugar antes estaba, bueno, Torcuato pulido. Después como que el puesto va rotando. Sucede en otros equipos que también el titular se va a jugar al Super Rugby Américas y después cuando vuelve, bueno, hay que ver quién queda. Pero, ¿cómo es en tu caso, por ejemplo? No, obviamente con él tengo una gran relación. Obviamente dentro de la cancha, en los entrenamientos, competimos a full y los dos queremos jugar lo más alto posible. Pero soy su amigo, nos conocemos hace mucho. Nuestros papás son amigos y son del club de toda la vida. Así que con él tengo la mejor onda y, nada, somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Incluso entrenábamos siempre juntos, así que lo mejor. Bueno, la famosa sana competencia, ¿no? Sí, tal cual. Fuera de la cancha, muy buena relación y adentro también. Solo que competimos y los dos queremos jugar, obviamente. Bueno, Lucas, realmente te queremos agradecer por estos minutitos que nos viste aquí en Cultura Rugby. Lo mejor para el torneo arranca en el 25 de marzo. Falta un poquito, bueno, en realidad falta un mes para ser exactos, un mes y un poquito más. Pero, bueno, hay tiempo para prepararse. Un torneo que va a ser más corto, quizás. Sí, sí, creo que va a ser un torneo quizás más corto, pero más intenso. Y sí, la primera fecha con B.A. obviamente va a ser un partido muy duro. Creo que ellos están jugando cada vez mejor y son un muy buen equipo, así que sabemos que va a ser muy duro. B.A., que no sé si coincidís en este sentido, que es como que se, para decirlo en estas palabras, empezó a hacer respetar. Porque el año pasado, en un momento, bueno, decían que podía ser uno de los que iba a descender y demás, porque fueron los últimos en llegar al top 13. Sin embargo, como que se hizo su lugar y ya varias fechas antes de la finalización, no estaba en juego su categoría. Sí, me parece que son un muy buen equipo. El año pasado terminaron muy bien el año. Quizás los años anteriores era un equipo que se caracterizaba por un muy buen juego de tres cuartos. Y el año pasado se consolidó con el PAN de Forwards. Me acuerdo del partido que fuimos allá. Nos dominaron en gran parte del partido en el Scrum y en el Line. Y fue un partido muy difícil. Así que sabemos que va a ser un partido muy duro, obviamente. Lucas, de nuevo, muchas gracias por esta comunicación. Y lo mejor para este 2023. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en el torneo. Hasta la próxima. Nos vemos en el torneo seguramente. Un saludo. Chao, nos vemos. Gracias.